... Queremos agradecerles a todos la presencia en este acto, agradecer a la subcomisión de fútbol del club que trabaja denodadamente para que todo salga de la mejor manera, agradecerle a las autoridades municipales en la figura de nuestro intendente Matías Rapalini, con toda la gente de su gabinete, en especial también a Nahuel Laportilla, una persona que está del lado del deporte con una muy buena gestión y realmente estamos muy contentos de que Pupi esté en la secretaría, al igual que Magui que colabora con él. Vamos a celebrar el aniversario número 73 de nuestra institución, una institución con 73 años, es así, pero con 73 años jóvenes y aprovechando este aniversario para homenajear a don Félix Ojeda, una persona, jugador de las primeras épocas de nuestro club y colaborador permanente en años siguientes, hasta que se retiró a dedicarse de su familia y de sus nietos. Bienvenido Félix, muchísimas gracias por estar aquí presente. Quiero convocar a nuestro intendente municipal y al presidente de la subcomisión de fútbol para izar la bandera. Un día como hoy, fallecía el creador de nuestra bandera, el general Manuel Belgrano. Es por eso que con sentimiento argentino entonaremos las estrofas del himno a mi bandera. ¡Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos dejó! ¡Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos dejó! ¡Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró! ¡Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos dejó! ¡Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos dejó! Hoy el motivo que nos convoca en este lugar, ubicado en el predio del Tiro Federal de Maipú, tiene como dato fundamental no solamente festejar el aniversario del Club Jorge Ñuberi, sus jóvenes 73 años, nacido precisamente un 20 de junio, pero del año 1944, sino que existe otro motivo, otra necesidad, que es la de homenajear a un grande de nuestra institución. Queremos presentarles con toda la emoción en este acto a Don Félix Ojeda. Hace poco más de un año, y por iniciativa de la Subcomisión de Fútbol del Club, surge la idea de homenajear a Don Félix, poniendo su nombre a la cancha que hoy vemos en este lugar. Este reducto, ubicado a la vera de la Ruta 2 en su mano descendente, fue cedido en calidad de comodato de uso por las autoridades del Tiro Federal, para que Jorge Ñuberi pudiera desarrollar su tarea relacionada con el fútbol y sus categorías mayores e infantiles. Aquí se entrena, se juega y se utiliza el gimnasio, el cual se pone a disposición de todos los jugadores. Es justamente hoy, en el día más importante para la vida del club, en su fecha de aniversario, que venimos todos los que creemos que es obligación recordar a nuestros pioneros, a nuestros ídolos, a aquellos que pusieron mucho más de lo que podían dar al servicio de nuestras instituciones y rendirle un merecido homenaje por todo lo que nos dejaron. En este sentido, lo más importante, el legado más preciado que Félix Ojeda nos otorgó en sus años jóvenes, fue su ejemplo de conducta. Una trayectoria impecable en una época gloriosa del club, en donde los triunfos daban lugar a innumerables títulos conseguidos en los torneos locales de aquella época. Su amor, su pasión, también fue puesta de manifiesto cuando una vez retirado como jugador, siguió colaborando en los cuerpos técnicos de años posteriores, hasta que después de mucho trajinar, se despidió para disfrutar de su familia y en especial de sus nietos. Atrás quedaba una historia, la historia de alguien que solo tuvo una camiseta, aquella que se puso un día y que nunca más se la sacó, porque Félix es sinónimo de Jorge Ñubri. Lleva su nombre guardado en el alma y en el corazón. Su forma de ser y su apego por las buenas costumbres han hecho que hoy nadie quiera faltar para ofrecerle su gratitud, su admiración. Amigos, vecinos, exjugadores, dirigentes, familiares, todos quisieron hacerse presentes hoy. Y es que don Félix no conoce de enemigos. Su virtud ha sido de ser buena gente y su impronta quedará guardada por siempre en la memoria de los que tuvimos la suerte de conocerlo. Salud, Félix querido. Esta es tu gente, la gente de tu club, la que te considera como uno de sus máximos exponentes, pero también se quisieron sumar otros, la gente de tu pueblo y en tu persona, reconocer a todos aquellos que, como vos lo hiciste, dejaron una huella imborrable en su paso por el fútbol. Una de las imágenes que queríamos tener desde la subcomisión de fútbol era, obviamente, la de don Félix. Y yo recuerdo el día que fui a proponerle este homenaje de ponerle su nombre a la cancha de entrenamiento de nuestro club, unas palabras que él me dijo, una frase que él me dijo, que me quedaron grabadas realmente. Él me dijo, estoy muy de acuerdo con lo que van a hacer porque soy el último jugador, el jugador más viejo, el jugador histórico. Y una de las fotos que se me ocurría a mí que estaría bueno poder que se diera hoy es la foto del último jugador, el más veterano, el más viejo, y el que recién empieza. Por eso, aprovechando que le vamos a hacer un regalo a nuestro querido Félix, voy a convocar al más chiquito, a Toto, y esta es la foto que queremos tener. Ahí, Toto. Dos generaciones. Quiero invitar al señor Intendente Municipal, a Matías Rapalini, para que nos deje unas palabras también en este aniversario y en este homenaje. Y agradecerle a Matías también por su presencia y por todas las gestiones que hace para colaborar con nuestro club. Bueno, buenos días a todos. Recién cuando se acercaba, se bajó Félix del auto, realmente agradecerle a Félix por todo lo que aportó al club y a toda la comunidad, como le decía él. Agradecer al club Jorge Niebel y por todo lo que está haciendo por los jóvenes de Maipú, que es muy importante, por utilizar este predio, que era algo que nos remarcaba el otro día cuando les entregamos un subsidio acá para el tiro. La integración que está pasando acá en Maipú, en la unión de los clubes, en este caso el tiro federal con el Jorge Niebeli, donde le está prestando la sede, y tenemos también lo que es el Atlético, con unión. Y realmente eso cabe remarcar que es muy importante para toda la comunidad, porque lo bueno de todo esto es que se están utilizando todos los clubes, porque tenemos tantos clubes en Maipú que estemos hoy trabajando como todos para hacer que los chicos tengan el potrero, como se le llama, para poder jugar al fútbol y que, bueno, que puedan todos los chicos, porque lo que se remarca y creo que lo que está haciendo el club Jorge Niebeli es que todos sean parte de poder jugar un ratito en el potrero. Así que agradecerles a todos, felicitarle a Félix, realmente él conoce mucho de fútbol, conoce todas las personas que han pasado por Maipú y ha estado ahí trabajando con muchos de ellos. Así que agradecerle por todo lo que ha dado y ha brindado para la comunidad, para el club, porque no solamente para el club sino para la comunidad, y bueno, a celebrar este día que es tan importante y el reconocimiento hacia Félix. Muchas gracias a todos. A continuación efectuaremos el descubrimiento de una placa alusiva en el mástil que se preparó para esta inauguración. Invitamos a acercarse a don Félix, al señor intendente municipal y a Patricio Esterellas, presidente de la subcomisión de fútbol, para llevar a cabo esta ceremonia. Luego de esta ceremonia va a quedar instaurado el nombre de don Félix Ojeda de la cancha que vemos aquí en el predio del Tiro Federal de Maipú. No, no vi la realidad que vivas a dar. Club Atlético Jorge Nubri 1944-2017 cancha Félix Ojeda homenaje a su trayectoria 20 de junio del año 2017.